Bueno, acabo de terminar el día de entrenamiento del GP2 con Caterham. Lamentablemente pudimos entrenar nada más que a la tarde porque enfocamos todo el trabajo ahora a la última sesión debido a que tenía nada más que dos juegos de gomas, mientras el resto tenían tres para hoy. Y bueno, con el primer juego la verdad que me pude adaptar muy rápido al auto, empezamos a probar cosas, empecé yo a mejorar mucho conmigo mismo y después dejamos el segundo juego para el final. Tuvimos la mala pata de que cuando salgo hay una bandera roca de mi compañero de Rossi y eso me hizo perder mucho tiempo. Y cuando salgo no sabía cuánto tiempo faltaba para que terminara la sesión y bueno, me lo tomé con un poquito más de tranquilidad. Faltaban nada más que por lo visto nueve minutos y pude llegar a dar nada más que una vuelta lanzada, que fue la vuelta que tengo y por eso esto terminé décimo hoy. La verdad que un poquito frustrado porque sabemos que si no hemos podido hacer una segunda o una tercera vuelta lanzada, hubiera podido aprovechar más las gomas y haber terminado, yo creo, entre los tres primeros, que era para lo que venía ahora justo en la última vuelta con el récord del segundo sector, pero tuve tráfico en el tercero y tuve que levantar. Pero bueno, la verdad que una muy linda experiencia, voy agarrando más kilómetros arriba del GP2 y ahora a esperar a ver qué me depara el futuro, ¿no? Por ahora no me voy a subir más hasta el año que viene, salvo que haya alguna sorpresa y ahora a esperar y a trabajar en Argentina, en mi país, para poder juntar todo el presupuesto para el año que viene. Así que les mando un abrazo a todos, agradecer todo el apoyo y bueno, fuerza que ahora viene lo mejor.